AVE Destino Valencia Joaquín Sorolla Estacionado en Día 6 Va a efectuar su salida AVE Destination Valencia Joaquín Sorolla Standing at Platform 6 Is ready to depart AVE Destino Barcelona Sands Con salida a las 18 horas Y 30 minutos Se encuentra estacionado en Vía 1 Embarque por Planta primera AVE Destination Barcelona Sands Departure at 18 hours And 30 minutos Platform 1 Boarding at The first floor AVE Destino Barcelona Sands Estacionado en Vía 1 Va a efectuar su salida AVE Destination Barcelona Sands Standing at Platform 1 Is ready to depart AVE AVE Sevilla Santa Justa Con salida a las 19 horas Se encuentra estacionado en Vía 10 Embarque por Planta primera AVE Destination Seville Santa Justa Seville Santa Justa Departure at 19 hours Platform 10 Boarding at The first floor AVE Destino Sevilla Santa Justa Estacionado en Vía 10 Va a efectuar su salida AVE Destination Seville Santa Justa Standing at Platform 10 Is ready to depart AVE Destino Barcelona Sands Y Figueres Villafante Con salida a las 19 horas Se encuentra estacionado en Vía 3 Embarque por Planta primera AVE Destination Barcelona Sands And Figueres Villafante Departure at 19 hours Platform 3 Boarding at The first floor AVE Destino Barcelona Sands Y Figueres Villafante Estacionado en Vía 3 Va a efectuar su salida AVE Destination Barcelona Sands And Figueres Villafante Standing at Platform 3 Is ready to depart AVE Destino Málaga Con salida a las 18 horas Y 30 minutos Se encuentra estacionado en Vía 8 Embarque por Planta primera AVE Destination Málaga Departure at 18 hours And 30 minutes Platform 8 Boarding at The first floor AVE Destino Málaga Estacionado en Vía 8 Va a efectuar su salida AVE Destination Málaga Standing at Platform 8 Is ready to depart Alvia Destino Málaga Estacionado en Vía 14 Va a efectuar su salida Alvia Destination Málaga Vuelva Standing at Platform 14 Is ready to depart Alvia Destino Logroño Logroño Con salida a las 18 horas Y 35 minutos Se encuentra estacionado en Vía 2 Embarque por Planta primera Alvia Destination Logroño Departure at 18 hours And 35 minutes Platform 2 Boarding at The first floor Alvia Destino Logroño Estacionado en Vía 2 Va a efectuar su salida Alvia Destination Logroño Standing at Platform 2 Is ready to depart Alvia Destino Cádiz Estacionado en Vía 12 Va a efectuar su salida Alvia Destination Cádiz Standing at Platform 12 Is ready to depart Avant Destino Toledo Con salida a las 19 horas Y 50 minutos Se encuentra estacionado en Vía 15 Embarque por Planta baja Avant Destination Toledo Departure at 19 hours And 50 minutes Platform 15 Boarding at The ground floor Avant Destino Toledo Estacionado en Vía 15 Va a efectuar su salida Avant Destination Toledo Standing at Platform 15 Is ready to depart Ave Destino León Con salida a las 20 horas Y 25 minutos Vía 16 Ave Destino León Estacionado en Vía 16 Va a efectuar su salida Alvia Destino Salamanca Con salida a las 20 horas Y 35 minutos Vía 18 Alvia Destino Salamanca Estacionado en Vía 18 Va a efectuar su salida Va a efectuar su salida Atención por favor Alvia Procedente de Gijón Y Oviedo Tiene prevista su llegada a las 12 horas Rogamos disculpen las molestias Habán Habán Destino Segovia Y Valladolid Con salida a las 12 horas Vía 19 Habán Destino Segovia Y Valladolid Estacionado en Vía 19 Va a efectuar su salida Estacionado en Vía 18 Segovia En Vía 18 I Atención